Desde Pilar, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite a través de su frecuencia modulada e internet, cadena 94.9 Bueno, muy bien, muchas gracias. Las 10 de la mañana con 3 minutos. Hola a todos, ¿cómo están? Un placer de estar otra vez aquí ante todos ustedes y bienvenidos a este ya día miércoles 7 de julio, en este caso de 2021. La jornada se presenta algo extraña en cuanto al clima. Comenzamos con lluvias intermitentes. Estamos en lo mejor del invierno con 14 grados a esta hora. Llegaremos durante, permanezca, no digo el sol, pero sí la claridad, a los 20. Transitamos una semana de descanso en cuanto al frío, ¿no? Hay información, uff, como para un programa de 6 horas, no de 3. Pero en el comienzo tenía ganas de interactuar con ustedes, porque la última vez que estuve en este estudio fue hace 53 días. Aquel viernes, 15 de mayo, cerré el programa a la una de la tarde y ya me sentía bastante mal. Luego comenzó mi odisea. Primero el COVID y cuando salgo de él me esperaba la neumonía bilateral. En algún momento comencé a no poder respirar. Llegó mi internación, tuve oxígeno y para sintetizar todo esto, en algún momento llegué a pensar que jamás volvería a estar aquí. En serio, ¿no? Finalmente el Supremo decidió que me quede. No me llevó. Luego vino el alta y aquí estoy. Despacito y en recuperación. Soy consciente que esto va para largo. Hay mucha gente que me dice lo mismo, que ya pasó por instancias similares. Puedo cansarme de hablar 3 horas. Puedo agitarme, como no. Tengo algo de tos. Por lo tanto, les pido disculpas de antemano. Pero bueno, nunca fui autorreferencial, jamás. ¿Por qué hablo de esto? Quería pedirles a aquellos que creen, aun que el COVID es una boludez, que replanteen su pensamiento. Es realmente más que serio de lo que muchos creíamos que era. Y hay muchos inconscientes que todavía creen que esto es una cosa así nomás. Desde ya estoy eternamente agradecido por la cantidad de llamados y mensajes que me han hecho llegar en todo momento a través de las redes, de mi teléfono personal y a través de las personas allegadas, a mí, como así también de todo el equipo, ¿no? Pero bueno, vamos de a poquitito, a ver. Se vienen horas, días, álgidos, desde lo periodístico. Ni se imaginan todo lo que pude pensar en estos 50 días. Del enorme aquelarre que soporta la Argentina en estos tiempos, donde sucede todo tipo de cosas, hasta las más increíbles, una Argentina que carece de ideas, de sentido común, y hasta en muchísimos casos de valores. Lo que más me ha sorprendido, todavía quedan cosas para sorprenderse, fue el nivel de politización que la administración Fernández le impulsó a toda la pandemia, en especial en esta segunda etapa. Conozco el kirchnerismo desde finales de los años 90. Lo conozco desde Santa Cruz, en circunstancias donde un grupo de periodistas trabajamos sobre las provincias feudales de la Argentina. Ustedes ya saben, en la actualidad siguen siendo las mismas, Formosa, Santiago del Estero, San Luis, Corrientes y, naturalmente, también Santa Cruz, entre otras, ¿no? Por lo tanto, es por eso que los cuestiono desde 2003. Sé muy bien de lo que son capaces. Pero jamás pensé que se podía llegar al extremo, entre otras cosas, de esconder la peor gestión de la historia, en este caso de la política argentina, detrás de la pandemia. Un gran fabulador, como es Axel Kicillof, dijo en las últimas horas que en 31 municipios de la provincia de Buenos Aires se había terminado con la vacunación. Habría que avisarle al mandatario provincial que no somos todos idiotas. Los dichos del gobernador no son verdad. Kicillof volvió a mentir. ¿Quién se va a hacer cargo de los últimos, al menos, 35.000 muertos por COVID? Mientras que se mantenían o se mantienen aproximadamente entre 2, 3, 4 y 5 millones de vacunas guardadas en heladeras. Esto es impericia, es especulación política o simplemente hijaputés. Los supuestos defensores de los derechos humanos se cargaron más víctimas que la repudiable última dictadura militar. Siendo, en este caso, quizás, Ginés González García, que aún maneja, desde las sombras, el Ministerio de Salud de la Nación, el equivalente al Suárez Mason de entonces. Un verdadero cínico. Este segundo tramo del año es quizás el más difícil de las últimas décadas. No sólo porque hemos empeorado las grandes crisis que sufrimos como sociedad, que ya son crónicas, en este caso, como la pobreza, el desempleo, la inflación, sino también porque hemos naturalizado como sociedad la mentira pública, el engaño permanente y la falta de respeto entre todos nosotros. Y así, así no hay diálogo que valga. Y sin diálogo no puede surgir ninguna solución. La agenda periodística de estas horas es enorme. La vamos a ir recorriendo, lenta pero inexorablemente, hasta la una de la tarde. Estamos en cadena 94.9. El momento nos necesita. A ver si entre unos cuantos en nuestro país podemos limpiar de toda esta merda que ha hecho que sea invivible la República Argentina. Claudio Ponce de León, en cadena 94.9, el primero de la mañana. 100% periodismo. Gracias. 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 Gracias.